Hola amigos, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva transmisión por uno, mi amigo Javier de Inacuato Paranormal Muchas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Sean todos bienvenidos amigos Estamos en un lugar peligroso amigos Es una nueva locación en la que estamos hoy No me encuentro solo, me encuentro con nuestro amigo Paco, nuestro amigo Lick En este lugar está muy peligroso amigos a causa de que encontraban aquí personas sin vida No, nada de eso No, nada de eso Hola, hola Angie Ruiz, saluditos Angélica Vargas Anteneta Gaitán, gracias Angélica Vargas, saluditos Grupo Contreras, bienvenida amiga Está muy peligroso amigos este lugar Está muy peligroso amigos Entonces apóyennos compartiendo en la transmisión No sean malitos Cristian No alcanzó a llegar amigos a causa de que esto ya está entrenando Pero le mando un saludo muy fuerte Pero le mando un saludo muy fuerte Antonieta Gaitán José Parra, gracias, gracias Igualmente a María Aguilera, gracias Gloria Roque, gracias Es uno de los lugares muy peligrosos amigos Mayra del Carmen Hernández, gracias amigualmente Claudia Higuera, saluditos Bienvenida amiga Gracias a Dios, ayer no pasó a mayores, pero Vemos el susto Antonio Alaní, saluditos Saludos hasta Tlanepatla Estado de México Amanibel Sánchez, bienvenida amiga Muchísimas gracias Julio Ortega, gracias Astro Contreras, gracias Beatriz Hernández, gracias Hola Claudia Vamos a empezar amigos Pues está muy muy feo este lugar Está muy muy peligroso Maribel Sánchez, gracias Hola Hola Muñoz Gracias Un saludo Dejen Mejor 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 ¿Qué es? Teo CZ ¿Qué es? Teo 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 hola un grito escucharon gritos otro otro si vamos vamos a ver ahora oye oye escucharon eso amigos ya promete gracias estoy bien clarito si hola muy feo lejandro ruiz gracias amigo leticia eufemia hola hola estamos aquí estamos aquí con 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 Ya reinició la transmisión, amigos Hola, muchachos Hola No ha salido nada, mi Dios ¿Y si en el poco les va a salir una bruja de grifos? Aquí no hay una bruja A ver, para cuánto me están en un sitio es un lugar donde me han tirado suerte Ya está un alborotadero muy feo Eso es a lo que venimos nosotros A buscar actividad De que se manifieste alguna alma, ¿no? ¿Alguna ciudad? Gracias a todos Muchos alborotos de perros, ¿eh? Muchos alborotos Ya colocamos lo que comentaba Paco Es que en este lugar tiraban ¿Se escuchó un fierro, no? Sí, se escuchó un fierro Se tiraban cuerpos, amigos Escucharon eso, amigos Sí, acá en el momento 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 A ver si se escuchó el fondo Hola Están en clarito, ¿eh? En clarito. ¿Qué es eso? ¿No manches? ¿Un caballo? Un caballo. Estaba tratando un caballo. Sí. ¡Hola! Son perros. Son perros. Un grito. Vamos a compartir, amigos, no sean malitos. Escucharon eso. ¡Ponifiéstate! ¡No manches! ¡Hola! Levantaron algo, ¿eh? ¿No se ve nada? No. Buenas noches. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Se escuchó, se escuchó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Escuchan, sí, para allá, para allá abajo. Escuchan, escuchen, escuchen. Derechito, derechito. Derechito, derechito. Hola. Es muy querido, ¿no? Sí Escuché, escuché Hola Escuché, escuché, escuché Escuché Claudia Liguera, gracias Hola Dios te bendiga, muchas gracias Buenas noches ¿Hay alguien aquí? Es una mujer Posiblemente sea una mujer que aquí haya perdido la vida Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Sí, cuete. ¿Hay motor? Sí. Sí, se escucha. ¿Pueden aprender eso? No. Es una moto. Sí, se escucha. Escucho una moto. No la prendemos. Aquí está Cristian. Sí, se escucha. 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 ¡Suscríbete! 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 es que este lugar gracias gracias es la moto es la moto es prendidosisimo que esta aqui es la moto 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 y i 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